Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompaña como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Estamos para seguir. Está la banda. Quiero escuchar esa banda. Le damos la bienvenida. En la parte de atrás se corre el telón. Spike, rock, pop. Suenan ahora con ustedes. Y lo disfrutamos así. Buenas tardes, Barranquita. Un, dos, tres, va. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ven sobre mí, baby, ven sobre mí, como es lluvia, haz tus aguas subir en ese lugar, libera tu río sin medida, como en todas las aguas a cristal, porque quiero nadar, quiero nadar en tu río, quiero beber, quiero beber de tus aguas, Señor. Quiero nadar, quiero nadar en tu río, quiero beber, quiero beber de tus aguas, existen, existen aguas a los tobillos, existen aguas a las rodillas, existen aguas a las rodillas, existen aguas a los hombres, pero hay aguas profundas, yo lo sé. Ven sobre mí, como es lluvia, haz tus aguas subir en ese lugar, libera tu río sin medida, con todas las aguas a cristal, porque quiero nadar, quiero nadar en tu río, quiero beber, quiero beber de tus aguas, Señor. Quiero nadar, quiero nadar, quiero nadar en tu río, quiero beber, quiero beber de tus aguas. Un, dos, tres, va! Un, dos, tres, va! Un, dos, tres, va! Un, dos, tres, va! Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestra redención. Un, dos, tres, va! Sanar nos puede deslumbrar, nada de este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Sí, sí. Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestra redención. Jesús, ya nada nos puede deslumbrar, nada de ese mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, es suficiente, nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu cruz, a la luz de tu verdad. Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu cruz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Jesús, 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 muestra tus caminos, y andaremos en tu cruz, a la luz de tu verdad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Buenas tardes, buenas noches, ya no? Espero que estén pasando muy bien. Nos presentamos, somos un grupo cristiano del Barrio Guadalupe. Estamos muy contentos de estar en este lugar. Pertenecemos a la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina. Y bueno, en esta tarde noche estamos muy contentos de participar en este lugar. Es nuestra primera vez en un evento así. Y bueno, esperamos que sea de agrado para ustedes. Y bueno, en esta tarde recibimos a nuestro segundo baterista, Luciano. Voy a ir presentando el grupo con ustedes. Lucas en la segunda voz, Belén en los coros, Eduardo en el bajo, Asiel en los bongós. Y Alberto en los teclados. Vamos a seguir cantando y espero que sea agradable a sus ojos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas. Cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Porque tú eres porque tú eres porque vivimos hoy. Hoy vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas. Cuando cantamos para exaltar tu nombre. Ven y toma tu lugar. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Encantamos. Yeah. 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 Ven y toma tu lugar. Toma tu lugar. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas. Cuando cantamos para exaltar tu nombre. No cantamos. No cantamos. No cantamos. Juan만 Jiménez, me está justo aquí. Mi vida está justo aquí. ¡Un, dos, tres, go! Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se partan todos Inúndanos en el desierto de orden ríos Vida sopla hoy ¡Hosana al Rey de salvación! ¡Hosana al Dios Santísimo! ¡Hosana a Jesucristo! ¡Jesucristo es rey! ¡Hosana al Rey de salvación! ¡Hosana al Dios Santísimo! ¡Hosana a Jesucristo! ¡Hosana a Jesucristo! ¡Hosana al Señor! ¡Hosana al Rey de salvación! ¡Hosana al Rey de salvación! Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Te pasamos, y lúdanos, y en el cielo rojo de Dios Y trajo el amor, osana al Rey de salvación Osana al Dios Santísimo, osana a Jesucristo Jesucristo es Rey, osana al Rey de salvación Osana al Dios Santísimo, osana a Jesucristo Jesucristo es Rey Osana! 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 Osana al Rey! Osana! 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 Un aplauso para los chicos, gracias por venir a compartir con nosotros los chicos Santa Fe avanza ados! nya! Osana! 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 Gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído Que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se gana La vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermano Abrazame, es tiempo de dar Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Creer, creer, crear Querer, creer, crear Querer acá saludar en el mundo La calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada Y la vida que gira en Bogá Es quienes somos lugar compartido Susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos Libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos Montes y ríos, no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos Lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Creer, crear Creer, crear Creer, crear Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe